Entonces para mí no había otra salida, yo quería realmente independizarme de casa de mis padres A medida que yo fui viendo a principios del año pasado, en 2023, que cuanto más hacía, más crecía Pues ahí empecé a hacer mis cálculos y dije, vale, si tengo tal cantidad de dinero, con 2.000 dólares ya más o menos me podía independizar Y con esa cantidad si se mantenía de manera estable, entonces bueno, ese proceso tardó como en llegar relativamente poco Estaba generando de unos pocos cientos y pasé prácticamente en 3-4 meses a estar generando pues casi 3.000 Esto suele ser bastante curioso, quizá te suceda a ti No, pero es que ya está todo publicado, ya está todo solucionado, ya no hay más problemas y ya no hay nada que hacer aquí Y no está todo muy saturado, la verdad es que yo en una hora encuentro 20 problemas nuevos Y si no se han dicho de esta forma, se han dicho de esta otra, ¿no? Y se pueden decir de esta otra Yo entiendo que a todo lo nuevo le tengamos bastante resistencia Pero es que si ya no aprendes y ya no, digamos que te convences de que la inteligencia artificial es algo que ha llegado para quedarse Que es algo positivo y es algo que si tú lo sabes utilizar bien va a mejorar tu vida y va a mejorar la vida de los demás Te vas a quedar atrás En el caso de los libros y en el caso de internet parece que todo lo tenemos que conseguir ya Y ahí es donde entra la famosa figura de 20 humos que te va a hacer rico de la noche a la mañana y que tanta gente pesca ¿Por qué? Pues porque nos hemos adaptado a esta mentalidad de que el internet todo tiene que ser rápido, tengo que ver dinero ya Y si no lo veo, esto no funciona ¿Y qué pasa? Que cuando tú haces las cosas bien durante mes y medio, dos meses, las cosas bien, no las cosas a medias O las cosas cuando te apetece, las cosas bien y de manera enfocada y constante Ahí empiezan a llegar los resultados, que a mí me parece un tiempo extremadamente corto Si sabes hacer bien las cosas, extremadamente corto Pero la gente un mes y medio, al día de hoy, por suerte o por desgracia, lo ve como largo plazo Yo largo plazo lo veo hasta que me muera ¿Qué tal familia? ¿Cómo estás? Bienvenidos al vídeo que tenemos el día de hoy Pues es un vídeo muy especial, donde pues tenemos la oportunidad de entrevistar a Marco Eguren Marco es de España, es también un experto en lo que es la autopublicación dentro de Amazon Es un educador y de hecho es creo que la primera vez que hemos tenido la oportunidad así de poder entrevistarnos O conversar, tener un diálogo entre dos personas que son expertos y manejan muy bien En lo que es la autopublicación en línea y el uso de la inteligencia artificial Y todos estos temas que pues parten de lo que es el mundo editorial Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí ¿Qué tal? Un placer, gracias a ti Para los que no te conocen, si nos pudieses compartir un poquito sobre tu camino Y cómo llegaste a este mundo emocionante de la autopublicación Sí, pues llegué en realidad por necesidad Por resumirlo un poco Yo terminé la carrera universitaria en 2021 Y ahí pues fui empalmando una serie de trabajos precarios, absolutamente precarios Estuve desde una agencia de publicidad en la que cobraba menos de 300 euros A trabajos en tiendas de comestibles, a trabajos en tiendas de zapatillas Menos de 500 euros al mes viviendo en el centro de Madrid Compartiendo piso con extraños Apenas podía pagar mi comida Creo seguramente que este tipo de historia a muchos emprendedores nos suene Y hasta que me quedé sin trabajo El trabajo tampoco es que fuera muy bueno Pero tenía trabajo, podía pagar mis cosas, mis gastos básicos Me quedé sin trabajo y tuve que volver en 2021 a casa de mis padres Entonces a partir de ahí empecé a indagar Ya no quería volver a ser empleado Había vivido toda esa realidad No me satisfacía Empecé a indagar un poquito todo el tema de generar ingresos online Y me inicié en el marketing de afiliación Que para quien no lo sepa, aunque es bastante conocido En mi caso trabajaba posicionando páginas web en Google Y a través de posicionarlas pues la gente llegaba a ellas y compraba productos Yo me llevaba una comisión ¿Qué pasó? Que Google a pesar de que yo genere un cierto volumen de ingresos Con ese primer modelo de negocio Google a principios del año pasado tiró mis webs a la segunda página Y mis ingresos que estaban ya pues por encima de los mil dólares Que tampoco es que fuera mucho Pero me permitía pues pagar mi comida Todo eso, todavía no independizarme Esos ingresos cayeron a menos de 300 En prácticamente cosa de un mes o dos Ahí yo ya había descubierto gracias a ciertos círculos El mundo de la autopublicación Y veía que cuanto más lo trabajaba De la forma que lo estaba trabajando Gracias a todos mis conocimientos Pues de marketing digital y demás Crecía mes tras mes Y era algo exponencial y algo que parecía ser estable Entonces dije bueno pues vamos a probar con esto Efectivamente hasta el día de hoy Ha pasado año y medio Y cuanto más haces siguiendo una buena estrategia Más ganas y es estable y es pasivo ¿Qué camino no? Y definitivamente es un camino con el que muchos nos vemos reflejados Muchos nos vemos tal vez en ese inicio difícil En esa caída en el camino En ese tener que revaluar las decisiones Revaluar la estrategia tal vez Bueno entiendo que tal vez fue cuando tuviste que regresar a casa de tus papás ¿Cómo se sintió eso? Bueno en realidad se sintió una lección de humildad Porque yo llegaba tiempo tratando de hacer mis pinitos en la música De hecho tuve cierto éxito Pero era un proyecto que siempre lo digo Que nacía desde lo que yo quería Y no diré que no estaba bien A mí me hacía mucha ilusión Pero en cierto modo era egoísta La vida en ese punto me enseñó que No se trata tanto de lo que tú quieres Sobre todo en el mundo del emprendimiento Sino de lo que los demás quieren Y si partes de lo que los demás quieren Pues es bastante más difícil que no tengas éxito Si partes de lo que tú quieres sin tener en cuenta lo que quieren los demás Pues ahí pasan cosas como las que pasaron Que para mí yo a día de hoy estoy súper agradecido Porque fue una lección maravillosa de emprendimiento De cuando decimos que los fracasos nos nutren Los tenemos que ver como algo positivo Para mí fue, lo tomo así Y un aprendizaje que me permite a día de hoy estar aquí Pues hablando contigo, entre otras cosas Hay muchos paralelos también con mi propia historia En algún momento tuve algún tipo de negocio Perdí todo y bueno, tuve que regresar a casa Regresar a pues un cuartito Que en verdad era una cochera Con un tipo de colchón en el piso Y revaluar todo, ¿no? Y eventualmente llegar al hecho de que Hay público, hay gente dentro del internet Buscando cosas específicas Mucho más inteligente tal vez Ver qué es lo que están buscando Y de ahí llevarte una de esas búsquedas Que en el internet muchas veces se traduce Directamente en él, especialmente En el negocio de la autopublicación Y si quieres aprender más Sobre cómo publicar libros con inteligencia artificial Para ganar ingresos pasivos Y conseguir una libertad financiera Pues tenemos buenas noticias Hemos aperturado Publica con AI Una comunidad dentro de la plataforma de School Donde vas a poder aprender todo Sobre cómo crear libros Generadores de ingresos Usando estas nuevas tecnologías Esta es una oportunidad única en la vida Para crear un ingreso pasivo Que perdure en el tiempo No lo dejes pasar Únete a nuestra comunidad Mientras sigues siendo gratis Ahora, coméntanos un poco De este adentramiento A la autopublicación ¿Cómo fue tu proceso? ¿Fue un proceso donde fue Un crecimiento Digamos, constante Y gradual? ¿Hubo un pico? Al inicio ¿Fue difícil? ¿O fue más rápido? ¿Cómo fue ese proceso En tu camino de autopublicador? Bueno, yo creo que Cuando uno ha tenido Una situación complicada Al final Cuando ve que algo realmente funciona Y si lo sigues haciendo Le metes a todo ¿No? Es como todo Todo a esto Entonces para mí No había otra salida Yo quería realmente Independizarme de casa De mis padres Entonces A medida que yo fui viendo A principios del año pasado En 2023 Que cuanto más hacía Más crecía Pues ahí empecé a hacer mis cálculos Y dije Vale, si tengo tal cantidad De dinero Con dos mil dólares ya Más o menos Me podía independizar Y con esa cantidad Si se mantenía de manera estable Entonces bueno Ese proceso tardó Como en llegar Relativamente poco Estaba generando De unos pocos cientos Y pasé prácticamente En tres, cuatro meses A estar generando Pues casi tres mil ¿Por qué? Pues sobre todo Por mi background En cuanto a marketing digital No es porque No sé Me tomara la inspiración Que también Y al final Seguirá una estrategia correcta Pero sobre todo Porque ya llevaba Como cinco años Emprendiendo Y eso me permitía Trasladar todo ese conocimiento Al mundo de la autopublicación Que tiene sus reglas Y es algo que Es único En muchos sentidos Que seguramente Comentemos aquí Y que por eso Nos gusta tanto Sí, perfecto Y de hecho Justamente ahí vamos Hemos preparado un temario acá De temas Bueno Valga la redundancia Que queremos abordar Pues más que todo Porque el público lo pide Así como yo También Marco Pues enseña Y tiene también preguntas Que seguro Vamos a ver reflejadas En estos temas Que hemos seleccionado Para ustedes Y aquí cada uno Va a dar su punto de vista O va a aportar algo Y la idea es que Entre dos personas Que manejan Lo que es Amazon KDP Pues aportemos ideas Y que la comunidad En sí crezca Mi objetivo principal Siempre es que Bueno, primero La gente Crea que se puede ganar En línea Si ya crees Que se puede ganar En línea Cree que se puede hacer Por Amazon KDP Y mientras más Aprendas del tema No solo más crees Sino más puedes aplicar Y más resultados Vas a ver Entonces yo creo que Esa es la energía Con la que vamos a compartir Estos temas Que tenemos a continuación Y el primero de ellos Siendo pues Estrategias de éxito Que funcionan En el 2024 Ahora Bajo la experiencia De cada persona aquí Bueno, ambos manejamos Estrategias un poco distintas Preferencias distintas En cuanto a Cómo publicar un libro Qué manera de hacerlo Pero ya lo vemos En el 2024 ¿Qué crees Que es lo que más Le está faltando a la gente Para obtener un éxito Con su negocio De autopublicación Y qué estrategia Deberían implementar Para conseguirlo? Pues es una Excelente pregunta Pero creo que Personalmente Esta es mi visión Creo que se respondía Igual En el año 1995 Y que se respondía Igual en el año 1950 Y que seguramente Se responda igual En el año 2035 Y en el 2050 Y es partir De un problema Que la gente tiene No de lo que nosotros Queremos Entonces a partir de ahí Ya podemos empezar A hablar de keywords A partir de ahí Ya podemos empezar A hablar de Si la portada Tiene que estar distribuida O tienes que contratarla O tienes que hacer No sé qué Que si el contenido Tiene que estar estructurado De esta forma O de esta otra Pero si nos olvidamos Como solemos Yo al final Lo veo mucho Ya no tanto En mis alumnos Que si siguen Una formación Pero si en las personas Que me llegan Con las que a veces Hablamos Que es Yo quiero publicar Mi libro Que es así Que es asada Pero realmente Te has parado A pensar Si el mercado Quiere eso Porque ese es El primer paso Y es el primer paso No solo del éxito Esto como digo Es mi punto de vista Pero creo que La mayoría de emprendedores Seguramente tú también Lo compartas Te has parado A pensar Si realmente eso La gente lo quiere Porque al final Quienes te van a comprar Son ellos Y si tú éxito Lo defines como Ventas Y como ganar dinero Que entiendo Que lo definimos así En el mundo empresarial Sobre todo Al final Con facturaciones Beneficios Etcétera Quienes te van a comprar Son ellos Entonces si tú quieres Que su dinero Llegue a tu bolsillo No hay nada más inteligente Que darles lo que ellos quieren Ha pasado Que siempre entra alguien Queriendo autopublicar Su autobiografía Convertida en libro De autoayuda Algo así Una mezcla Y muchas veces Eso es lo general El otro día Vi un libro Que me pasó Un amigo Cercano De hecho Creo que se pasaba De la oscuridad La luz Algo así Pero el título ¿Qué significa? ¿Qué problema soluciona? ¿Qué objetivo? ¿Qué buyer? ¿A dónde estamos dirigiéndonos Con ese título? Claro, la cosa es que Si tú eres una autoridad En el mundo editorial Y tienes millones de lectores Y tienes una marca personal De la leche Pues aunque publiques Con ese título Vas a vender seguramente A lo mejor Si el libro es una bazofia Ya no te compran más Después de ese libro Pero si el libro En el interior es bueno Pues a lo mejor La gente está agradecida Pero si tú Sales al mercado de primera Sin una marca personal Y queriendo vender Porque al final Yo no conozco a nadie Que publique un libro Que no lo quiera vender O sea, nadie Literalmente Entonces si tú Vas de esa forma Creyéndote más listo Que el mercado Diciendo que lo que tú haces Es lo que va a funcionar Sin haber hecho Una investigación previa Lo más probable Es que te estampes Y que no vendas Y eso es al final Lo que la gente Luego empieza a poner parches Y empieza a decir No, es que No estoy haciendo Suficiente promoción Por redes sociales O es que Sin anuncios Sin hacer bien los anuncios No me va a funcionar Yo siempre Comento esta metáfora Si tú has hecho un libro Que nadie quiere Y le enchufas los anuncios Es como un coche roto Por más gasolina Que le eches No va a correr Exacto 100% ahí Creo que estamos En el mismo barco Y ahora Teniendo esto en cuenta ¿Recomendarías tú Entonces que Gran parte del proceso Inclusive Antes de formular Palabras claves Títulos Es adentrarnos un poquito En cuál es esa necesidad Cuál es ese problema O cómo tú abordarías Ese procedimiento De adentrarse ya En identificar el problema Vale Lo primero Tener en cuenta Qué problemas Tiene la gente De manera constante Porque al final Si el problema Solo lo tengo yo Y no lo tiene nadie más Es muy probable Que al único Que le interese ese libro Sea a mí Entonces si genera Un interés colectivo Es más probable Que más gente me compre Y que mis ventas Sean más grandes ¿Cómo puedo medir eso? Pues bueno Como tú bien comentabas Hace un momento En internet Todo queda registrado Las búsquedas Quedan registradas Y lo bueno Es aprovecharse De esa gran base De datos Que si la sabemos Poner al servicio De hacer negocio Nosotros Pues ahí sí que Evidentemente La podremos convertir En dinero ¿Pero por qué? Porque al final Estamos partiendo De algo que genera Un volumen suficiente Como para que nos genere Unos ingresos estables No sé si a la gente Le gusta Pues pintar perros O a la gente Le gusta No sé Saber cómo Tienen que superar A su expareja Y nosotros Podemos medir Y probar Que eso genera Un interés Colectivo Suficiente Como para que Nos sea rentable Todos los esfuerzos Que vamos a hacer Luego Y especialmente Pues si somos Expertos en el tema O ya hemos trabajado Esas temáticas Pues todavía mejor Ahí sí tendrá sentido Empezar ya A buscar palabras claves Relacionadas con esa temática A validarlas Y un proceso ya Creativo Posterior Pero me atrevería a decir Que el 80% del éxito Que la gente se lo pasa Por el forro Y a veces Yo considero Que es el 90% Es el hacer Una investigación De mercado Correcta Que la gente La verdad Esto le parece aburrido Quiero ponerme ya Hacer el título Quiero ponerme a hacer ya La portada Los dibujitos No sé qué Pero estás de nuevo Teniendo en cuenta Si esto te lo va a comprar Alguien Porque si tú quieres ventas Y quieres dinero Que es lo que todos queremos Con estos modelos de negocio Aparte de muchas otras cosas Que podamos querer Si somos expertos Autorealizarnos Y demás Pues tendrás que tener en cuenta Lo que quiere Quien te va a comprar Estoy completamente de acuerdo Con esto De hecho Comento una dénota Como tal vez Mi aporte Sobre esta primera pregunta O este primer tema Sobre estrategias Y es que el otro día Yo hablaba con un estudiante Que quería hacer Por ejemplo Cuentos infantiles Y le digo Ya está bien Pero a qué mercado vamos Estamos yendo a España Estamos yendo a .com Y estamos yendo A qué preferencias Tiene cada mercado ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta Que los libros De cuentos infantiles Cristianos Muy tradicionales Tal vez en su manera De relatar cosas Pero de ese estilo Pegan demasiado bien En .com Y hace sentido Porque el público Inmigrante de Estados Unidos Que compra libros en español Pues son mucho más apegados Tal vez a la religión Más que en España Pues hay otro patrón Que se repite en el mercado Y si uno no toma en cuenta La problemática O la razón De por qué alguien compra un libro Siendo un padre de familia Tal vez uno compra un libro Para digamos Replicar ciertos valores O alinear al hijo Bajo ciertos parámetros Entonces identifica ¿Cuál es ese parámetro? ¿Cuál es el miedo A través de un padre En Estados Unidos Hispano hablante Sobre los cuentos O el material Que su hijo o hija consume? Y eso te va a dar Muchas pistas A qué tipo de material Debes presentar Tú ante el mercado Qué solución real Estás solucionando A través La solución real Que el padre quiere Es Quiero cuentos cristianos Para mis hijos ¿Por qué? Porque no veo esto Alrededor mío Y pum Ahí has solucionado Una problemática Pero que va mucho más allá De simplemente decirle ChatGPT ChatGPT Dame 10 cuentos Y subir eso O sea, no Tienes que ir Un paso más adelante Y pues Creo que eso va muy alineado A lo que tú mencionas Que es entender El problema Entender La frustración De esa persona Comprando el producto Porque yo creo que Casi todas las compras Que hacemos Vienen a partir De cierta frustración ¿Qué opinas tú de eso? Sí, vienen siempre A partir de un problema Yo a mis alumnos Cuando dicen Es que ya no sé Qué más buscar ¿No? O es que Todas estas problemáticas Ya están todas cubiertas No es más que una excusa De la mente Diciendo No quiero buscar más O quiero mantenerme En mi zona de confort O dame una varita mágica Con la que encontrar La realidad es que Las únicas personas Que no tienen problemas Son las que están En el cementerio ¿No? Como dice Tony Robbins Todas las demás Tenemos problemas Y sea con libros O sea con otro tipo De productos Los vamos a poder solucionar Entonces Si siempre partimos Del problema Que tiene la otra persona Pues a lo mejor Solo le interesa a él Pero si yo ya Hago una serie De preguntas O tengo una serie De métricas De que genera Bastante interés Pues ahí ya puedo partir Y empezar a crear ¿No? Que esto suele ser Bastante curioso Quizá te suceda a ti No, pero es que Ya está todo publicado Ya está todo solucionado Ya no hay más problemas Y ya no hay nada Que hacer aquí Y no está todo muy saturado Y la verdad es que Yo en una hora Encuentro 20 problemas nuevos Y si no se han dicho De esta forma Se han dicho de esta otra ¿No? Y se pueden decir De esta otra O sea Siempre cuando he hecho Búsqueda de palabras claves Siempre he encontrado Una palabra clave Nunca ha pasado Nunca ha ocurrido Que yo he hecho Una búsqueda De palabras claves Búsqueda de problemas Búsqueda de nichos Y no haya encontrado O sea, siempre hay ¿No? Eso sí también Resuno bastante con eso Y bueno Aquí tenemos El siguiente tema Que nos lleva también Un poquito alineado a ello Es ¿No? La inteligencia artificial Y la creación de libros Las herramientas Y la creación de libros ¿No? Por un lado vemos Que hay muchas herramientas El día de hoy Casi parece que hay Un sinfín de ellas Tenemos ya herramientas De voz De fundación de videos De textos Cosas impresionantes ¿No? ¿Qué herramientas Son recomendadas Utilizar? Ahora En esta primera pregunta Que hablamos de estrategias Pues de ahí Como que la respuesta Primero Ahora voy a hacer yo Un aporte primero Y luego pues tú me dices ¿Qué opinas de ello? Si quieres también Puedes decir Ah mira te faltó esto O puedes aplicar eso también Y pues seguimos ese orden En mi caso Yo creo que La herramienta Ahorita Una de las principales Que uno tendría que implementar Sí o sí Es chat GPT Y saber cómo Hablar de chat GPT Cómo formular Ciertas preguntas Desde ideación De buyer persona A entender sus dolores Porque ojo Todos los nichos Tienen dolores Todos los nichos Tienen algún tipo De frustración O hay un problema ¿No? Desde como tú dices Desde pintar un perro O páginas de colores De un perro Hasta un libro De ansiedad O de apego O de frustración O de depresión Todos cubren cierta necesidad Hay distintas necesidades Entonces saber entender bien eso Saber dirigirte bien A tu público Saber convertir a chat GPT En un editor En un redactor En un crítico De portadas En un crítico De descripciones En un copywriter Saber convertirlo En todas esas Digamos Si se podrían decir Sombreros O hats Maneje en un negocio De autopublicación Yo creo que es Una ventaja impresionante Que te da Frente a los demás Que aún no lo hacen ¿Qué opinas tú de eso? Si quieres agregarle algo ahí O coméntales No, lo has dicho muy bien La verdad que a mí me encanta Yo lo utilizo todo el rato Para todo No solo para La autopublicación Pero antes de esto Creo que hay un pasito previo Que hay Que está bastante mal interpretado Por la gente Y es que Los libros no se hacen Solo con inteligencia artificial Por lo menos En mi experiencia Ahora si quieres Me comentas tú La inteligencia artificial Es una herramienta Al servicio De lo que nosotros Ya veníamos haciendo ¿Qué quiero decir con esto? Me explico Que si yo tengo Una herramienta Que me hace el trabajo Más barato Mejor Y más rápido Pues entonces ¿Tiene sentido o no? Tiene sentido Que yo la utilice La cosa aquí Es que la gente piensa Que la inteligencia artificial Por sí sola Te va a generar dinero Y no es así O sea La inteligencia artificial Como bien comentabas Tienes que entrenarla Tienes que educarla Es como Cuando tú le dabas órdenes A un ghostwriter Por ejemplo O cuando tú le dabas Órdenes a un diseñador En el caso pues de Herramientas como Midjourney O herramientas de diseño Es lo mismo Lo único que Estamos tomando Una herramienta O una especie de software Que nos hace el trabajo Más rápido Y nos facilita la vida Ya está Yo entiendo que A todo lo nuevo Le tengamos bastante Reticencia Pero es que Si ya no aprendes Y ya no Digamos que Te convences De que la inteligencia artificial Es algo que ha llegado Para quedarse Que es algo positivo Y es algo que Si tú lo sabes utilizar bien Va a mejorar tu vida Y va a mejorar la vida De los demás Te vas a quedar atrás Yo pongo también El ejemplo de Cuando íbamos en Tartana ¿No? En carro y macho Y pasamos a conducir coches Yo entiendo que en esa época Había bastante hater Del automóvil Pero a día de hoy No tiene sentido Desplazarse Bueno no sé En caballo Y una diligencia Igual que no tiene sentido Prácticamente Menos para los románticos Escribir En máquina de escribir Y no en una computadora Pues esto es lo mismo Quien no Acepte esta tecnología Se dará cuenta De que en unos años Pues se ha quedado Bastante atrás Y pues prácticamente Parecerá un jubilado Pero un jubilado De los que no se enteran No un jubilado Por generar ingresos pasivos Que es distinto Yo creo que cada vez Esa brecha Entre personas Que se actualizan ¿No? Y aprenden estas cosas Y se le aplican Las monetizan Y las que no lo hacen Pues creo que la brecha Se está volviendo Cada vez más rápido Por ejemplo Antes Si salía Excel Yo me acuerdo Cuando era pequeño Mi mamá Compró su computadora ¿No? Pues aprendió A usar Excel Hacía teclear muy rápido ¿No? Sabía Tenía una velocidad de typing Que ella misma medía O sea ese tipo de cosas Eran más importantes En esas épocas ¿De acuerdo? Y ella muy orgullosa De ese equipo que tenía Era abogada Entonces iba muy acorde Con lo que ella estaba haciendo Y digamos que Ese paradigma Era lo que le daba Una ventaja Frente a todos los demás Dentro del derecho Que tal vez no tenían Esas herramientas Bueno El día de hoy Bueno Pues digamos que Eso demoró Un poquito A que la gente Pues consuma más Que tengan más computadoras Que aprendan más temas De computación Y demoró unos años Pero ahora Digamos que Las cosas están haciendo Mucho más rápido Y ya no tienes años Para ponerte al día Con esas cosas Tienes que hacerlo ya Porque independientemente Inclusive De negocios De autopublicación O no Son herramientas innegables Ni la misma empresa De Amazon Se está poniendo en contra Más bien ellos abrazan La inteligencia artificial Que a la vez están adaptando Están adaptándose A coger más contenido Con inteligencia artificial Entonces Bueno Eso también parece Como algo Algo interesante Que deberían tener en cuenta Los que están investigando Sí De hecho Hay una objeción Bastante típica Que es Pero Si hago libros Con inteligencia artificial Amazon me va a penalizar Todavía A día de hoy Todavía La gente Lo sigue comentando Y la realidad Es que Si tú haces libros Con inteligencia artificial No te va a penalizar Si tú haces libros malos Con inteligencia artificial No te va a penalizar Amazon Te va a penalizar El mercado Que no te va a comprar nunca Ok Pero si tú haces libros malos Que ayudan Y resuelven problemas A otras personas Con inteligencia artificial Poniéndola al servicio De solucionar esos problemas Y haciendo productos De calidad O mínimamente viables Que el mercado quiera Pues ahí sí que te va a premiar Y vas a tener venta Y 100% de acuerdo Hablemos de marketing Y promoción Que es un tema Que bueno Ya también lo has mencionado Que las personas Están un poquito ansiosos Por el tema De los ads Ya quieren invertir en ads Inclusive Sin ni siquiera haber validado Tal vez la calidad del producto Aún La calidad del libro Que se está promocionando Hablemos un poquito De marketing Y la publicidad ¿Qué es lo que recomiendas En cuanto a esto? ¿Qué es algo Que la gente Debería hacer Para que le funcione Un marketing real Genuino Dentro de Amazon Este 2024? Bien Igual me llamas pesado Pero creo De nuevo Que el hecho De enchufar Los anuncios Y enchufar la campaña Es un minuto Ok Si lo sabes hacer bien Es un minuto Pero de nuevo Si tú no tienes un coche Que esté preparado Para correr Por más gasolina Que le eches No va a funcionar Entonces El proceso De marketing Y de venta Empieza siempre al principio Antes de crear el producto Entonces Si tú realmente Estás creando un producto Que la gente quiera Ahí vas A enchufar los anuncios Y vas a vender Sí o sí Pero si tú Imagínate Aunque hagas los cálculos De tasa de conversión De la página de ventas De Amazon De coste por click De cuánto te puedes permitir Por coste por click Con el precio del producto Y te salgan las métricas Si ese libro No lo quiere nadie Te vas a quedar igual Y no vas a tener Un solo click Ahora bien Si ese producto Que tú ofreces Está resolviendo un problema Ahí vas a arrasar Enchufes anuncios No enchufes anuncios Todavía A día de hoy En orgánico Se vende muy bien De hecho Yo es una estrategia Que dentro de Amazon Por supuesto Dentro de Amazon KDP En este caso Se vende muy bien Y es una estrategia Que si tú no quieres Enchufar los anuncios Pero haces una muy buena Investigación de mercado Al principio Vas a vender también Sí o sí Y todo eso que te va a caer Es beneficio Si ya luego Decides correr anuncios Pues oye Todo es un plus ¿Qué momento debería La gente empezar a correr Esos anuncios? Es una pregunta Que muchos hacen Desde día uno Más adelante ¿Hay un momento específico En este proceso? Bien Yo creo que al final Cuando tú has hecho El trabajo bien Y has publicado un libro Que el mercado quiere Desde mi punto de vista Puedes empezar a correr anuncios También hay que decir Que en el caso de Amazon KDP Es bastante especial Y sí que Desde mi experiencia Es importante La prueba social Entonces Si otras personas Han validado tu libro En la página de ventas de Amazon Con valoraciones positivas Tienes más probabilidades De que enchufes anuncios No enchufes anuncios Eso se vea como un libro Que está ya validado Por el mercado Funcionamos así los humanos No es que yo Quiero que sea así ¿Ok? Entonces bueno Esa sería un poquito Desde mi punto de vista Una variable a tener en cuenta Pero al final Siempre parte del producto Si tu producto No está solucionando nada Pues ya puedes enchufar anuncios ¿No? Como me comentabas Si no eres nadie Y le pones un título Que no se sabe muy bien Que resuelve Y no sé muy bien De qué va el libro Pues primero me va a ser complicado Llegar a ti A menos que seas Pues no sé Marian Rojas Arturo Pérez Reverte O un autor consolidado Y segundo Si no sé muy bien Qué problema me está resolviendo Y le pones títulos Como de la oscuridad A la iluminación Y cosas así Pues que seguramente Te suelen este tipo de cosas Y de errores novatos Y aparte pues Nadie lo ha comprado Nadie lo ha reseñado Y tiene una portada Que deja que desear Ya ha dado bastantes claves ¿No? Aunque esto es bastante Más profundo Pues ahí Chico ya puedes correr anuncios Que da igual Estoy completamente de acuerdo Y también tiene que ver un poco Con tu fase inicial De búsqueda De ver pruebas de concepto De identificar el problema Porque en ese proceso Uno va a encontrar libros De la competencia Inicialmente ¿No? Pero que están vendiendo Cierta cantidad Que tienen cierta cantidad De reseñas Que tienen cierto tipo De contenido Y uno hace Una prueba de concepto Una validación No solo en validación Si es rentable o no También es una validación De que Hey Genualmente yo voy a poder Recrear algo así En cantidad de reseñas En calidad de portada En calidad de contenido Y puedo hacer algo Idealmente superior ¿No? Entonces en ese mismo proceso Tú mismo te respondes Hasta qué punto Puedes llegar a vender Tu libro Y más o menos Qué punto de reseñas ¿No? Llegar a activar campañas Y todo lo demás Siempre se también ve En esa misma búsqueda De nicho Entonces por ese lado También concuerdo contigo Ahora En activar campañas Al inicio Cuando no tienen nada De prueba social Como dices Es un poco arriesgado Idealmente intenta trabajar A conseguir Esa primera prueba De validación que hiciste Alcanzar la competencia O por lo menos Estar en camino Alcanzarla Y bueno Ahí mismo tú vas a encontrar Tu propia solución Porque va a depender bastante De que nicho tenga Bueno por lo menos Eso es lo que pienso Sí Además fíjate Por Totalizar aquí Y cerrar si quieres Aunque tú no corras anuncios Si tú te has acercado O incluso has superado A tu competencia ¿No? Pues con perfil de reseñas Con una portada mejor Con un contenido mejor Etcétera Al final Siempre Si eso ya tenía demanda Y tú sabes llegar a ellos Aunque no corras anuncios Vas a llegar a la gente En orgánico En este caso Y vas a tener ventas Con lo cual Todo ese trabajo Que dices que ahora Tienes prisa Por enchufar anuncios Y vender ya Te va a servir para siempre Seguramente Esto tiene que ver Con una máxima Que es de los negocios El que puede aguantar Más tiempo Sin la necesidad De sacarle dinero Al negocio Sino que mantener Ser pacientes Construirlo ¿No? Antes de pedir el dinero Antes de hacer el ask Como dicen los americanos Yo creo que siempre Termina ganando esa persona Para cualquier cosa O sea el que puede Digamos Postergar el placer O en este caso Postergar la necesidad De crear anuncios Solita Para mejorar su listado Para mejorar su libro Para conseguir Algunas reseñitas Para conseguir Algunos videos Mejorar la descripción Estas cosas O sea es la persona Que al fin y al cabo Va a terminar Ganando el mercado Y eso es clave Y creo que es un concepto Que en verdad Uno lo puede llevar De la vida al negocio Y viceversa ¿Qué opinas Marco? De los errores comunes Que vemos En el día a día En personas que recién Van empezando este negocio Yo creo que ya hemos cubierto A grandes rasgos Pues los errores comunes Principales Tal vez uno Que no se haya mencionado O inclusive Tal vez no un error Específicamente técnico Sino tal vez uno más De mentalidad Que tú hayas visto El principal es Abandonar al principio ¿Ok? Y seguramente tú también Lo hayas visto Y es que Cuando no he visto Primero Cuando no soy capaz De publicar súper rápido Mi libro Y la metodología En vez de tardarme Dos horas Me tarda seis Ahí yo Ya me bloqueo un poco ¿Vale? Porque estamos acostumbrados A que yo tengo hambre Pido un delivery Y me lo traen a casa En media hora ¿No? O el propio Amazon Nos ha acostumbrado En cierta manera A quiero algo Lo tengo el mismo día Las como tú bien comentabas Las cosas que al final Duran Y más merecen la pena A largo plazo Y más estables son Llevan tiempo de construcción O sea Si tú al final Tienes un inmueble Por ejemplo Me gusta poner este ejemplo Eso ha llevado tiempo De construcción Esa inversión Te ha llevado tiempo De conseguir ese dinero Entonces En el caso de los libros Y en el caso de internet Parece que todo Lo tenemos que conseguir ya Y ahí es donde Entra la famosa figura Del vendehumos Que te va a hacer rico De la noche a la mañana Y que tanta gente pesca ¿Por qué? Pues porque nos hemos Adaptado a esta mentalidad De en internet Todo tiene que ser rápido Tengo que ver dinero ya Y si no lo veo Esto no funciona ¿Y qué pasa? Que cuando tú Haces las cosas bien Durante mes y medio Dos meses Las cosas bien No las cosas a medias O las cosas cuando te apetece Las cosas bien Y de manera enfocada Y constante Ahí empiezan a llegar Los resultados Que a mí me parece Un tiempo extremadamente corto Si sabes hacer bien las cosas Extremadamente corto Pero la gente Un mes y medio Al día de hoy Por suerte o por desgracia Lo ve como largo plazo Yo largo plazo Lo veo Hasta que me muera ¿No? Entonces Los activos Yo los voy a seguir trabajando Los voy a seguir mejorando Toda mi vida ¿Por qué? Pues porque al final Es un vehículo Que quiero que toda mi vida Me lleve a esa libertad financiera De la que KDP Nos permite disfrutar Creo que este es El primer error de mentalidad Y me detengo aquí Por no pasar a los siguientes Por si quieres comentar algo Estoy completamente de acuerdo ¿No? Una vez yo escuché A un mentor de KDP También Que tuve en su momento Él es holandés Pero vive en España Vive en Málaga Si no me equivoco Le encanta más Como que el clima de allá Que lo es de Holanda Y él me decía Que mira Mi única meta Es llegar A más O sea A mil reseñas Con más libros Entonces su mentalidad Es publicar un libro Y llegar a las mil reseñas Y que para él Eso es más valioso Que cualquier Digamos Plan de retiro O de jubilación O X otra cosa Que uno pueda hacer Para conseguir Un tipo de seguridad Para él es como que no A mí Una de las cosas más valiosas O hacks de la vida Que yo conozco Es tratar un libro Con esa visión De que va a llegar A las mil reseñas Algún día Obviamente Buenas reseñas No malas Y que eso es Un activo Que va a durar Años Años Y eso lo vemos En los libros Que tienen Pues esa cantidad De reseñas Que fueron publicadas Hace años atrás Pues mira Siguen vendiendo hoy Muchas veces Estamos perdiendo La vista De que cuando publicamos Algo en Amazon Estamos en verdad Agarrando un trocito De tierra digital Creo que alguna vez Mencionaste eso Es como un bien En raíz digital Como monopolio Que cada vez que alguien Pase por ahí Te paga Te paga como que Un monto Y es eso La gente va a pasar igual Yo quiero tener Una pequeña pieza de eso Claro y fíjate además Que cuando tú te centras En hacer los pasos Que te llevan a ese camino Y no estás centrado en Quiero retirarme mañana Quiero retirarme Dentro de Que todos tenemos Un poco de culpa Porque todos somos Un poco responsables De hacer clickbait Y todo esto Pero al final Detrás de eso Detrás de esa parte De marketing Al final Que creo que es Un buen mentor Te va a decir Que trabajes Y que esto No se consigue De la noche a la mañana Entonces bueno Si tú te centras Por ejemplo En conseguir esas mil reseñas Para un libro muy bueno Te va a llegar Para un libro Que quiere el mercado Te va a llegar Todo aquello que tú quieres El dinero La libertad financiera El tiempo libre Que es algo que Los autopublicadores Y coaches en general Valoramos bastante Bueno Todas esas cosas Exactamente de acuerdo Aunque yo pienso Que honestamente Lo tenemos fácil Aún así Sigue siendo difícil Por la mentalidad A largo plazo Pero yo siempre contextualizo Por ejemplo Yo soy de Perú Y lo que gano En KDP Es más De lo que ganaría En acá Un gerente general De una multinacional Pues lo que él gana Digamos Trabajando ahí 16 horas al día Para una multinacional Es lo que yo gano Dedicándole una hora A la semana Entonces Dimensionalizando El esfuerzo Que le dedico Yo a Amazon KDP Versus Lo que me puede Llegar a generar Con un efecto Bola de nieve Yo estoy ahí Cuando me doy cuenta Sí Hay que tener una visión A largo plazo Y hay que trabajar duro Y no hay que caer En la tentación De querer todo Ya ahorita ¿No? Pero también Estamos frente Una oportunidad tremenda Especialmente Alguien que pues Yo he empezado Otros negocios también Un negocio de turismo Por ejemplo Uf O sea Lo que hice Por 3-4 años de turismo Recibo algo por eso O ¿Quiero algo? ¿Ingreso pasivo? Nada O sea Cero Es muy distinto Sí Desde luego O sea Y además Tiene esa parte De que realmente Es automático Si tú has hecho El trabajo bien Antes ¿No? Si luego Tú no has hecho El trabajo bien Vas a tener que ir Poniendo parches ¿No? Te van a caer mal Las reseñas Te van a tal Y vas a tener que corregir eso A lo mejor Quizá Es que ni siquiera vendas Y ahí sí que hay un problema Por eso Es Ahí la importancia De caminar al lado De alguien Que ya Lo ha hecho Yo creo que esto Ya Y si quieres Abrimos un melón ¿No? Pero el hecho De Pues de tener esa guía Al final Lo que a nosotros Quizá nos ha llevado Años Y disgustos ¿No? Y prueba y error Y prueba y error Tú en 3 meses O en 6 meses O en un año Lo puedes estar Teniendo Lo que a nosotros Nos ha llevado 5 o 6 años ¿Qué pasa? Que a día de hoy La mayor problemática De mentalidad Es el no aguantar Ni dos semanas Entonces Es complicado Muchas veces Hacerle ver a una persona Que tienes que aguantar Más de dos semanas Haciendo lo mismo Si no Vas a estar Vas a seguir en el punto En el que estás Y desde luego Que no quieres seguir ahí Y de hecho A los que están viendo esto O sea Síganlo a Marco ¿No? Ahí vamos a dejar Sus enlaces Pues de redes sociales En la descripción Del video también Y sobre los comentarios En todas partes Pero es importante Como un estudiante De lo que es Una disciplina Yo me imagino Soy bien Estacionado De los samuráis Y esos guerreros Antiguos También hago artes marciales Y hoy Y la gente que es buena Se dedica 10, 20 años Si estamos en una disciplina Y estás aprendiendo ¿No? Pues empápate Aprende de más personas Aprende distintas formas Estrategias Aplica lo mejor para ti Pero ampliar el contexto Ampliar tu visión Ampliar tus conocimientos Dentro de una industria Es literalmente Lo mejor que puedes hacer Cuando llegas A los altos niveles En cualquier negocio Tu tiempo debería estar ¿No? Pasando más tiempo Con gente En esos mismos altos niveles Ahí debería estar Todo el tiempo Hablando con gente Así Compartiendo con gente Así En esos niveles No hay competencia Más bien Hay colaboración Y co-creación Entonces Adelante Aprendan más Y creo que eso De verdad Va a ser mejor A la industria Porque te comparte Información Más coherente 100% hermanito Sigan también a Gerald Porque al final Como bien comentabas No es que haya solo Un método La autopublicación Es una industria Bastante grande Gracias a Dios Y muy abundante Como el mundo en general Entonces Yo estoy convencido De que No hay solo una forma De hacer bien las cosas Ahora bien A nosotros nos ha funcionado Entonces Si vienes a nosotros Seguramente Tengamos algo que enseñarte Y tengamos años Y disgustos Que ahorrarte Si nos quieres compartir Algo para cerrar Marco Tal vez Algunas palabras Otra vez Algo que contigo Hayas visto Que puede resonar El público Sí No sé si puede resonar Pero es algo Que yo les daría Les diría un mensaje Un mensaje Que es que si tú Quieres algo estable Y que perdure Para toda la vida Y que perdure A largo plazo Y quieres construir Algo que te lleve A esa libertad financiera A esa independencia De tener tiempo De poder viajar Por el mundo De cuidar a tu familia Si es que la tienes Y de todas esas cosas Que merecen la pena Y que estaremos todos De acuerdo En que merecen la pena hacer Porque solo estamos Una vez en esta vida Si te enfocas En el largo plazo En vez de en el corto plazo Que es donde Todo el mundo Se está enfocando Y nadie tiene constancia Nadie tiene paciencia Nadie tiene perseverancia Nadie tiene foco Si tú tienes Todos esos valores Sea en Amazon KDP O sea en el negocio Que sea Estoy convencido de ello Te va a ir bien Y vas a conseguir Aquello que el 99% De la gente No tiene Esta es mi experiencia Y sigue siendo lo A día de hoy Ya han pasado unos años Y sigue siendo así ¿Por qué? ¿Porque yo soy muy inteligente? No Porque yo al final He puesto esos valores Al servicio de lo que quiero Y sobre todo Es esa visión A largo plazo De tener esa constancia Suficiente día tras día De lunes a domingo Que al cabo De unos pocos meses Vas a ver resultados Y si lo sigues creciendo Pues la vida Que puedes llegar a vivir Es extraordinaria Seguro que tú También lo estás experimentando Creo que ya A día de hoy Tu familia es Más grande Y eso pues te lleva También a tener Ciertas responsabilidades Pero creo que todo Radica de eso De esos valores Que carecen De los que carecemos Y que si tú Los pones en práctica Pues marcan la diferencia Para tu vida Y los demás Te empiezan a preguntar Y empiezan a llegar a ti Por supuesto Y Marco También pues personalmente Así de corazón Te agradezco Por darte el tiempo De estar aquí con nosotros Igual es un tiempo Muy valioso ¿No? Y apreciamos eso Que nos hayas podido compartir Bastante de estos Puntos de vistas Enseñanzas Y estrategias Espero pues poder colaborar Así de esta manera En el futuro también Como ya sabes Las puertas aquí en Perú Están abiertas Para cualquier cosa Muchas gracias Gracias a ti, Gerald Un placer ¡Gracias!